Eso significa tener fe que Dios tiene el control de nuestro futuro, tener fe que Él tiene el control de mi próximo paso y tener fe que Él tiene todo el control y que Él sabe lo que es mejor para mí. Entonces eso de rendir viene con la fe porque si yo tengo fe que Él tiene el control, para mí no va a ser difícil rendir todo eso que yo tengo en mi corazón, rendírselo a Él, ya sea en la cruz, para decir tú tienes el control de todo, aquí están mis cargas y Él se va a tomar el control de quitarte esa carga y darte esa paz. Entonces cuando nosotros tenemos fe, quitamos esa carga, la rendimos, Él nos da esa paz que nosotros vamos a saber que Él va a ser lo mejor para nuestro futuro. Entonces para mí rendirme es tener fe que Él tiene el control y decir Dios, confío en tus planes, aquí está mi vida, usa mis talentos, usa mi carácter, usa todas las cosas únicas que cada una de nosotros como mujeres victoriosas tenemos. Hay unas que pueden cantar, hay otras que pueden pintar, hay otras que pueden escribir poemas, hay otras que pueden hacer diferentes cosas y usar esos talentos únicos que Dios nos ha dado y dárselas a Él y decir aquí está mi vida, aquí están mis talentos, aquí están todas esas características que tú has dado para mí y úsalas para tu gloria, úsalas porque yo sé que tú tienes los planes para mí. Si te gustó este video, déjanos tus opiniones en los comentarios y recuerda activar la campanita para sumarte al Club de Mujeres Victoriosas. No olvides que también puedes encontrarnos en Instagram y en Facebook. Hasta la próxima.